Un problema que hemos dicho se ha generado desde ese mes de agosto, desde el primer día. Y en el Canal 28 no hemos tenido el temor, no hemos tenido la omisión de estarlo señalando como otros medios de comunicación. Aquí en el 28 constantemente hemos estado diciendo del grave problema que han estado padeciendo los usuarios del transporte urbano. Usted ha sido testigo de que día a día así lo hemos comentado, así lo hemos señalado y también así lo hemos exigido de que debe de haber un transporte público efectivo, barato y que le dé un extraordinario servicio a la población porque extraordinaria fue la inversión que se hizo en este transporte y de igual manera extraordinaria fue la expectativa que se le dio a la población sobre los beneficios que iba a recibir. Hasta el momento esto ha sido un fracaso. Y mucho, mucho tiene que decir en este caso la coordinadora del transporte colectivo. Está integrada por los mismos que durante décadas y décadas detentaron el manejo y la operación del transporte y que ofrecieron un mal servicio a la población y que ahora al volver a participar en el nuevo sistema parece que los viejos vicios y las irregularidades la transportaron a la nueva coordinadora del transporte. Y no obstante de que se les dieron todas las oportunidades desde el punto de vista de inversión, de apoyo e inclusive si no lo sabe, se les prestó para que compraran los camiones de esta coordinadora como era la obligación tenerlos o comprarlos, adquirirlos y todavía aún más, hasta el momento no han pagado ni un solo centavo de ese crédito que le facilitó el gobierno del Estado de Chihuahua. Y no obstante, no obstante, vea usted cuál ha sido el resultado que la coordinadora del transporte colectivo le ha dado a los chihuahuenses, malo, pésimo, los choferes que se les incrementó el sueldo a una cantidad muy extremadamente superior a la que percibían en el antiguo sistema de transporte pero con el propósito de que estuvieran en la formalidad y que tuvieran el incentivo de un buen sueldo para un buen trato, pues no es así, las quejas continúan, la capacitación parece que fue un fracaso porque también los accidentes automovilísticos ahí se dan con mucha continuidad y todo esto ha propiciado, lógicamente, la inconformidad de la población. Ha habido varias informaciones que hoy se han emitido en diversos medios digitales como la expresión del director de transporte del gobierno de Chihuahua, Gustavo Morales, quien afirma que existe la posibilidad de que el gobierno del Estado administre el transporte urbano en Chihuahua o también la posibilidad de que sea reconcesionado. Esto, lógicamente, ante el grave problema que está padeciendo el usuario chihuahuense. Se ha dicho que hay el diálogo con los integrantes del transporte colectivo con el propósito de que ya den un servicio de calidad a los chihuahuenses. Se ha estado insistiendo sobre ello, se les ha pedido inclusive que reestructuren 70 rutas del vivebus para que haya la efectividad en el servicio y no obstante, no obstante todas estas facilidades que se le han dado, ustedes han sido testigos y hay que decirlo de esta manera, víctimas sociales de un transporte colectivo inadecuado, de pésima calidad y que la coordinadora del transporte colectivo ha llevado a un nivel de eficiencia deplorable, lamentable y que, repito, la mala administración, la mala operación la están padeciendo los chihuahuenses. Se les dio todas las facilidades a estos concesionarios del transporte público. Se invirtieron miles de millones de pesos en las estaciones para que estuvieran a disposición de esta coordinadora integrada por los antiguos concesionarios por particulares y no obstante todas las facilidades han llevado al fracaso al vivebus. Inclusive escuchamos todavía expresiones como la del presidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio, el día de hoy, que señala que la posibilidad existe de que se dé una especie de complot entre los antiguos concesionarios, hoy integrantes de esta coordinadora, con el propósito de volver al antiguo modelo y manejar a su arbitro y a su capricho el sistema público en Chihuahua. Por eso es muy importante la decisión que tome el gobernador César Duarte en buscar soluciones a este problema. No puede ir más allá el interés particular de los concesionarios de esta coordinadora del transporte público que del propio beneficio de toda la colectividad. Si el gobierno del estado de Chihuahua debe de regresar las concesiones a propiedad del propio estado para manejar, que así sea, si de esta manera se va a dar un servicio. Si tiene que darle concesiones a otras personas para que manejen con eficiencia el transporte, pues lo debe de hacer porque, mire, ya basta de que los chihuahuenses estén pagando las consecuencias. Multiplique usted los 300 mil viajeros que viajan diario, según se ha estimado, en el Vivebus, por hora que pierdan una o dos horas. Estamos hablando de 600 mil horas en promedio que los chihuahuenses están padeciendo por el pésimo servicio de la coordinadora de transporte colectivo. Imagínese usted, 600 mil horas hombre, mínimo, si es que se pierde una hora esperando una u otra ruta. Pero puede ser más. Esto además de el costo en exceso por el mal diseño y mala operación del transporte colectivo. Realmente se requiere la intervención inmediata del gobierno de Chihuahua para poner un hasta aquí ya a este pésimo transporte que estamos padeciendo. Repito, más allá del interés empresarial, más allá del interés particular de los antiguos concesionarios y de cómo estén manejando su coordinadora, está el interés colectivo. Por eso, la decisión que toma el gobierno para beneficiarnos a todo, considero que debe ser apoyada por los chihuahuenses en la medida en que también les traiga el beneficio de la economía y de el tiempo inmediato para subirse a los autobuses.